A un lugar clandestino, ahora salí de invitado a una jugada de baño, que en este día me preparó. Para vender tanto insistir, la invitación aceptó, y a un lugar clandestino, la jugada comenzó. Música Horacio con mucha suerte, entró ganando en los lados, y el verbo ha parpadeado, y ha encantado su cargado. Música Comenzó a cambio en su suerte, corazón desesperado, empeñó sus escrituras, de su rancho salvado. Música Al ver Horacio perdido, los contrarios han olvidado, y en su mirada decía, Horacio estás terminado. Música Horacio sí se decía, la suerte me ha abandonado, por pura curiosidad, voy a revisarlo todo. Música 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 Música